qué tal camaradas tenemos un vídeo más acá del mecánico sánchez 2010 cheve impala 3.5 el motor esta vez vamos a estar cambiando el radiador ya que la clienta o el cliente le cambió la manguera y estaba tirando agua por aquí en esta esquina así que ya lo miramos que está roto está alguien ya lo cambió o sea que este alrededor fue nuevo pero ya hace como 2-3 años pero está está craqueado desde ahí no sé qué pasaría pero al menos que pues salió defectuoso hay una craqueadura arriba así que vamos a remover esta abrazadera bueno se va a tirar todo porque pues aún así y al quitar alrededor pues se va a acabar de tirar ok como pueden ver ahí arriba quieren está craqueado es esta esa parte esta craqueada y por ahí está salpicando agua para los lados así que por ese motivo es que vamos a quitar alrededor para eso vamos a ver si estos están muy apretados y si no nada más vamos a remover lo que es esta tapa para arriba vamos a soltar estos dos tornillos 13 13 y este otro de aquí que es creo 12 no este subió a 15 creo vamos a ver parece que es 15 los dos de arriba son 15 y también este estaremos removiendo este braque que va a tirar este palo así que vamos a poner los guantes para no dejar huella muy bien camaradas así que vamos a ver vamos a empezar por remover esto estos son 15 largos como puedes ver vamos a ponerlos por acá no mejor por acá porque ahorita los puedo terminar que están ahí que nos vamos a ir a comprarlo el radiador tiene un costo de 240 casi 250 dólares y vamos a ver el centro muy bien perfecto uno en cada lado barre con la que barre aquí vamos a remover esto vamos a quitar el tapón ahí está muy bien dejamos esto por ahí esto por acá vamos a ver si se no pues si topa aquí abajo no nos va a dejar lo que si veo que está todo guango en este caso lo que vamos a hacer es de soltarlo de aquí también es un 15 vamos a usar la llave también para poder estar agarrando de un lado vamos a ver si lo puedo soltar de aquí muy bien ahí estás perfecto lo sacas de ahí aquí vamos a dejar este hacia acá y vamos a darle aquí para esto se van a usar dos llaves no otra llave la perica muy bien vamos a usar la perica aquí para más rápido vamos a ver ahí estás puedes usar otro dado corto con la matraca pero si no pues puedes usar esto para más rápido ok así que la llevamos perfecto hay tacos muy bien así que ahí va agarrando color de hormiga aquí vamos a remover lo que es esta otra que es aquí aquí arriba nomás lo puedes aprobar tantito y hay que se quedó que yo que tengo más fácil ahí quedó aquí vamos a regresar ese tornillo para atrás este también aquí con una mano lo que vas a hacer es soltar el condensador lo puedes jalar hacia arriba alrededor por este lado tiene unos ganchitos que van como este alrededor y tiene unos ganchitos así entonces lo levantas lo sacas de aquí que quede hacia afuera que lleva dos aquí y dos acá así que en este caso vamos a quitar esta otra basadera de la que tenemos aquí y vamos a soltar también las conexiones de los abanicos esta le puchas aquí el seguro vamos a levantar el segurito vamos a meterle un desarmador plano así que se está poniendo rejega a ver vean ustedes ahí cómo es que lo vamos a hacer ahí está peinado para atrás vamos a ver la conexión se mira bien no se mira dañada ahí está una vamos a remover la otra ahí está también también se mira bien no se miran mal ok ahora aquí vamos a soltar lo que es esera aquí lo puedes meter de ladito esto para levantar el seguro ahí será ya quedó suelto aquí vamos a soltar lo que es este estas estos seguros y los quites hacia atrás allá abajo también lleva otro y éste tiene un dado 10 aquí era un 10 aquí otro 10 a ver de abajo también tiene no abajo no tiene nomás está metido en la zanja será ok en la parte de enfrente ok aquí no más tiene un 10 y el otro 10 así que vamos a removerlo con un 10 corto vamos a ver 10 largo que diga vamos a ver aquí vamos a pasar a removerlo en la parte de arriba también tiene un braque agarrando esto lo vamos a apartar y vamos a saber dónde va así que aquí también este es corto vamos a utilizar aquí el cortito el chorichor y vamos a ver aquí tengo una hilera y tengo el 10 muy bien perfecto aquí vamos a dejar este otro muy bien perfecto ya lo sacamos ahora vamos a estar sacando los braques que van arriba aquí va uno metido y el otro va aquí son exactamente estos estos que están aquí entonces aquí vamos a remover este era aquí está uno ok y que jalas este hacia arriba y ya se salió que irá ok este es uno vamos a poner aquí con su tornillo muy bien y aquí de este lado también tenemos otro era ahí está jalamos esto hacia arriba suáltalo ok ahí lo tenemos cortamos cortamos su tornillo ahora vamos a jalar el abanico hacia arriba tantito para que se desatore lo que es de las líneas de allá ahí está una vamos a ver esta otra quizás tengamos que sacarlo también de aquí de la línea pueda que si pueda que no aquí está ya salió aquí que lo está sosteniendo o es este otro braque este que tenemos aquí así que se está agarrando el radiador va por la parte de arriba así que ahí estás cayó para abajo ese es un braque que agarra de abajo arriba así que aquí ya lo tenemos despacito ahí sacamos nuestro radiador salió con una ploga ahí no funciona y déjalo por ahí colgando ahí se va a quedar él lleva un seguro ahí también no lo había mirado pero hay que se quede ok así que en este caso ya tenemos nuestro radiador aquí para esto vamos a soltar un un tapón que está aquí aquí hay un desagüe para que uno ahí está el desagüe en esa esquina así que la vamos a soltar para que se salga todo el agua si no tendríamos que soltar la manguera de aquí para que se salga todo el agua este es un 8 con una extensión larga lo puedes soltar de volada y con un desarmador plano o de esos de esas barras le haces palanca y ya la puedes aventar para allá aquí tenemos la primera con la esta de la transmisión este segurito nomás lo haces de ladito y ya puedes sacar lo que es este el segurito debes de cuidarlo ya que ese o si vienen nuevos esos prácticamente no importa si lo pierdes o sale volando por allá cuando cambias el radiador ya viene integrado en el radiador en el radiador y si en dado caso puedes pasarlo a poner primero y después ya saltas la línea para adentro que ojo con lo primero no lo pongas la línea y luego este porque eso sí cuesta bastante si quieres dejar tu mismo bracket para atrás pero en este caso pues ahí ya lo puedo sacar y puedo ponerle un tapón ahí lo que voy a hacer es de usar una extensión larga y mi dado 8 muy bien perfecto y desde acá arriba vamos a soltar nuestra manguera ya está suelta ese tiene un abracerón pero muy grande así que eso se lo voy a terminar cancelando aquí yo lo que puedo usar es una barra de las grandes para hacerle palanca así que en una casa de una clienta dejé una de las otras barras una más chori que está por acá si tengo una muy cortita pero está muy chori es decir hay otro un poco más largo por aquí así y esta otra que es un poco más grande así que ahora voy a utilizar esta aquí así que la voy a hacer palanca para ahí está bien ya aquí ya voy a sacar lo que es este la manguera ahí está iren ya la saqué ahí quedó aquí en lo que se escurre voy este a buscar los estos para los seguros para mi liqueo de la línea de transmisión o los tapones así que en este caso voy a buscar un tapón aquí los tengo ahora son estos tapones pero en el lado del este se mete en alrededor en el otro lado también se puede estar saliendo en el lado de la manguera también voy a buscar un tapón para alrededor así que para la manguera los voy a dejar aquí que se enfríen porque hace rato estaba grabando un vídeo y se cortó y ya no los pude grabar bien el vídeo porque se canceló me lo quito la página más bien el teléfono volvemos en un momento por estos los camaradas aquí les voy a enseñar que ya pase a remover el la línea de abajo también así que también aquí solté un 10 un braque que está agarrando de la manguera del aire acondicionado ok aquí ya lo voy a pasar a jalar hacia arriba vamos a ver ahí está por aquí viene aquí viene con el condensador el condensador prácticamente a que jalarlo hacia arriba primero para que se suelte de este lado creo que de este lado está suelto pero voy a meter la mano por aquí irá voy a mantener jalando puchando alrededor hacia abajo para que se salga lo que es el condensador primero creo que vamos a ver si se sale ahí aquí se ha metido ya se salió ya se sale de aquí vamos a ver acá también ya se salió así que ahora ya puedo sacar mi radiador despacito vamos a ver cómo es que lo voy sacando y voy viendo así que aquí viene creo que los plásticos estos son los que vienen haciendo estorbo aquí viene salió primero ir en más de este lado primero y luego de este ok aquí lo que únicamente estorbo es las mangueras pues ahí estaría este es uno donde se salta este es otro este es otro este es otro que espero lo mantiene escuchando y lo levantas el condensador y luego lo sacas y ya puedes sacar tu radiador aquí así que en este caso estas estas gomas las tienes que quitar de aquí y las tienes que poner otra vez en el nuevo muy bien así que en este caso los primeros si salga todo el agua ahí está perfecto muy bien pues de aquí estaba creado de aquí de esta esquina de aquí así que en este caso pues me lo voy a pasar a llevar a la para compararlo en la tienda y estaremos regresando en un ratón en un ratón o en un gato arre con la que barre qué tal camaradas hemos regresado ya no les enseñe el número de parte porque ya dejamos el cartón d del radiador así que en este caso aquí lo tenemos estamos viendo que no esté craqueado no está bien muy bien vean este ya vienen los seguros hay puestos aquí también así que está al tirante listo para meterse así que vamos a pasar a meterle las estas aquí dentro aquí tengo una yo ahí está muy bien ya se metió una perfecto una en cada lado ahora vamos a pasar a meterlo de ladito así como lo sacamos ok de ladito de ladito voy a ver la manguera aquí que no se esté quedando adentro así que veo que la manguera quedó adentro ahí está la voy a sacar muy bien fácil y sencillo creo que ahora sí ahí se va metiendo poco a poco vamos a ver en qué anda pegando o en las líneas del aire acondicionado ahí está ya se metió solito hasta allá abajo vamos a ver allá también ya se metió ahora vamos a levantar lo que es este para meterlo ok en la parte de atrás vamos a ver cómo es que lo vamos a meter aquí ya está se metió vamos a ver aquí nomás lo levantas tantito y lo metes lo que es en las cejas ahí está ya se metió ahí está bien fácil para meterle solo casi se anda metiendo ahí así que ahora aquí vamos a pasar ya a meter primero lo que es la de esta allá abajo la de la enfriamiento vamos a ver ahí está ya tronó le arrimo lo que es el plástico ese para que no no se vaya a salir muy bien en este caso ahora sí vamos sí vamos a rimar vamos a rimar lo que es la manguera que se pinta solito no no creo que muy bien ahí lo vamos repegando muy bien muy bien en este caso estoy rimando lo que es la abrazadera ahí está aquí frente para acá muy bien muy bien en este caso ahí lo voy a pasar a apretar ahí ok veo que trae abrazadera muy grandísima pero pues vamos a meterse muy bien en este caso vamos a aquí vamos a apretar ya nuestra abrazadera creo que demore más en sacarlo que en meterlo se prestó más más fácil no más lo estoy tratando de llegar y ahorita lo vamos a estar apretando con la matraca ok muy bien ahí quedó vamos a darle ahora su requinto hay tacos de cilantro muy bien ahí va agarrando color de hormiga ahora ahora vamos a meter lo que es el el abanico ok antes de antes de que aquí le estoy remando de una vez esta brasilá el otro aquí lleva un agarre vamos a ver en realidad ya ni sirve ni tienen bien apretado esto pero en realidad nada más porque está ahí vamos a ver si debe de estar a huevo metida dentro así que veo que como aquí ya lo metí yo queda como le falta que llegue hasta aquí era como si le faltara un aumento ok así que no lo voy a poner porque tendría que yo soltar lo de aquí entonces para que quede aquí hace cuenta que le falta como lo de un dedo irá es bastante y tiene que estar presentado aquí porque aquí lleva una cuña que hace que esté presentado en la posición que debe de estar ok ok a ver bueno porque se la dejé presentado vamos a ver muy bien y dónde vas tú te quieras caer muy bien nomás se salió un poquito más para atrás no está bien metido en el pico en la guía hay tacos ahora vamos a estar presentando dónde está este este va aquí vamos a ver creo que éste agarra los dos a la misma vez en lo que es el abanico que sostiene ahí viene así pero se puede recorrer para acá entonces que depende el abanico hasta dónde llegue así que en este caso pasamos a meterlo muy bien hacemos el cableado para enfrente muy bien sacamos esto para acá que quedó metido ahí muy bien ahora llevamos este también lleva su posición también donde se va a meter aquí recuerden los ganchitos vamos a ver ahí está aquí ya se metió vamos a ver aquí aquí no ahí está ya se metió ahí perfecto así que vamos a presentar primer tornillo aquí vamos a llegar uno no se metió bien aquí ahí está ahora sí a ver espérame tantito ahí está ahora sí peinado para atrás pasamos a apretar esos así que vamos a utilizar esto muy bien aquí está la posición donde va a ir en este trae un tronquito arriba a donde va agarrado así que pasamos a ponerle también este aquí ok lo puedes entrar enchilar para abajo y te va a quedar bien ahí muy bien aquí vamos a pasar a presentarle otro lo que va aquí en el en el abanico también ahí estás este era corto así que muy bien ahí va agarrando color de hormiga ahora pasamos este paquete por aquí lo laqueamos ahí quedó laqueado ahora este recuerda que va metido aquí irá así que vamos a meter los dos ahí está irá ahora lo arrimamos ahí está ahí está el primero muy bien ahí está el otro perfecto muy bien así que pasamos a apretar aquí ahí quedó a ver acá ahí quedó también muy bien en este caso pasamos a conectar nuestras conexiones de de los abanicos de los abanicos una vina está aquí ahí estás ahí hizo el clic este aquí trae un ganchito donde se atora aquí ya se metió este también miren vamos a dejarlo para allá que se vaya para allá aquí también se mete ahí está y lo atoramos ahí quedó muy bien en este caso pasamos a poner nuestra manguera muy bien estas a que pasarlas a apretar a pura mano no las va a desapretar con con la pistola porque se pueden quebrar como aquí pega la voy a poner al revés para el otro lado ya que ahí pues hace estorbo muy bien vamos a ver ahora sí llegó hasta arriba y podemos trabajar mucho mejor la estoy tratando de hornear y la que quede como para arriba ya que aquí puede estar pegando en la batería vamos a ver quizás sea al revés esta vamos a ver quizás la estamos poniendo en una posición que no es creo que si va así en esa posición vean ahí quedó así que en este caso paso a apretar esta así que la voy a remar más arriba porque está muy abajo ahí estás muy bien ahí quedó entonces va como para abajo y para aquel lado ya que aquí quedaba como para arriba y miren ahí le quedó al puro centavo así que este otro lado de aquí esta sí nos cuesta aquí hubiera un hoyito y aquí así atravesado para allá para estar apretando aquí pero como no lo hay vamos a apretar del ladito hay que apretar con pura llave vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Lo está probando? Muy bien, ahí quedó al millón, ahora sí, así que listos camaradas, esto lo puedes apretar con tu llave, una llave 8, ponemos para atrás esto y listo, ya nomás vamos a poner esto para atrás, pasamos a apretar y esto lo puedes jalar hacia que era para presentar tus tornillos los de aquí, ok, ya que esos son los de enfrente, nomás lo pasas a jalar, vamos a darle un jalón, ahí está el primero irá, ahí está el segundo, muy bien, y lleva un chihuilino lo que es enfrente irá, este va a ser el primero, ahí está, lo que podemos hacer es arrimarlo de una vez, ya para que no se vaya a regresar de ahí y nos ayude con el otro, vamos a ver, ahí está, peñado para atrás, presentamos el otro, Muy bien, así que, vamos con este, quieto veneno, Vamos a presentar sus dos tornillos también, ahí quedó uno, quedó el otro, y este irá casi, casi, ahí ya anda quedando la primera, vamos a ver, ahí quedó, ahí quedó, apretamos con el 15, Muy bien, así que, no, este no agarra, así que, ahorita vamos a apretar aquel, vamos a sacar el imán, para donde te fuiste tuerca, Ahí, aquí estás, vente para acá, muy bien, ahora sí, La agarramos con una 15, y apretamos, Ahí quedó, perfecto, este otro, puedo usar lo que es la matraca, ok, y la llave, Ahí quedó, camaradas, chequense nada más, eh, muy bien, vamos a ver, que más, que más le duele por aquí, falta este otro por aquí, muy bien, lo ponemos por acá, Muy bien, 15, vente para acá, oh, no es 15, es el, el 13, Muy bien, muy bien, ahí quedó, Vamos a ver si tiene desagüe este, hay unos que recuerda que no tienen para purgar, otros sí, hay unos que aquí está la chiche para purgar, en este no está aquí, vamos a ver, Tendríamos que prenderlo, para encenderlo, para que cargue todo lo que más necesita, y hay que poner atención si le falta la reserva o no, ya que si no, se te pueden dar calentando, ok, Veo que su banda se le está yendo ahí, bueno, camaradas, vamos a enfriarlos un poquito, que se está calentando mi teléfono, Bueno, pues listos, camaradas, ahí quedó el millón, un video más acá del mecánico Sánchez, no van a creer que es lo que me pasó, Hijo de toda su mandarina, gajos, que creen que aquí, se me olvidó poner la manguera esta, la de aquí arriba, y no, chisque, Tung, que ventó para acá, de aceite de transmisión, no, 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 pero una vasca, pero ahorita voy a ir a traer mi desengrasante, y le vamos a echar una buena lavadita, y ya le lavamos ahí, machín, traeba poco, así que, arre camaradas, espero y les sirva esta información, de cómo cambiar el radiador, cierro con la 300, saludazos compas.